Positano Ristorante Les voy a decir una cosa, mis queridos amigos Para aquellos que dicen, si es el mejor restaurante italiano de todo el sur de la Florida Va a ser carísimo, no Precios absolutamente justos, ajustados a su presupuesto y a su paladar Y usted va a disfrutar de esa comida italiana casera, divina Preparada por Vinny Pisani Y usted, atendido por el equipo que Vinny tiene dispuesto para usted Es fin de semana Y en Positano lo sabe ¿Qué vamos ya? ¿Qué vamos ya? ¿Qué vamos a comer? No, aquí vamos a comenzar con un antipasto Yo le voy a dar al carpaccio de carne Y vamos a pedir una buena botella Si a usted le gusta el vino frío, pues pide su vino blanco A mí me gusta el vino temperatura ambiente Además con esto frío que está haciendo Un vinito Merlot no le viene mal O un Chianti ¡Ah! Un Chianti caldo, perlé Y usted va disfrutando de su vino Luego pide su primer plato, su segundo plato Y continúan los vinitos Y usted canta Positano restaurante Tiene para usted lo mejor de la gastronomía italiana Venga a comprobarlo Y este fin de semana Invite a comer a esa persona Con la que usted quiere hacer un negocio A esa persona que usted ama A esa persona allegada con la que quiere tener Una conversación especial En Positano Positano restaurante En Positano Se mangia bene Mangia lingüini Mangia spaghetti El gorgonzola Y el parmigiano Son los formachios De Positano Veramente italiano Si veníamos a fines de semana En Positano Bien amigos Continuamos Con el programa Yo les voy a decir una cosa Cuando me dijo mi productora Que era lo que íbamos a hacer en esta parte del programa Yo dije Usted cuando quiera algo Usted pídalo Yo dije Ayer cuando conversábamos Con nuestra colega y amiga Natalí Salas Guaitero Desde la Voz de América Y ojalá se repita pronto Pues mira ya Se repitió Vamos de inmediato A Washington D.C. Ahí está La tenemos en pantalla A Natalí Salas Guaitero Periodista De nuestro servicio informativo De la Voz de América Buenos días Natalí Qué gusto saludarte Tan rápido después de ayer Eso es verdad Fíjate que tú pediste Y se repitió Ya el día de hoy Estamos nuevamente juntos Muy buenos días Carlitos ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por estar con nosotros nuevamente Y sabemos que Vienes con una agenda informativa Bien nutrida Y conversábamos hace minutos Con una persona Con un profesional Que tú conoces bien Me refiero al doctor José Antonio Cisnero Que es un médico venezolano Muy prestigioso Y hablábamos Justamente del tema Del coronavirus Y tú tienes información Que tiene que ver Con la Organización Mundial De la Salud Y esta situación ¿Correcto? Sí, claro que sí Lo que te decía anteriormente Y por supuesto Que la conversación Con el doctor Cisneros Nos abre un poco más de luces Recordemos que este es un virus Carlos Que todavía tiene Muchos puntos Que no se conocen Al ser un virus nuevo Empieza a tener ciertos comportamientos Y ya la Organización Mundial De la Salud El día de ayer Volvía a tomar la palabra Señalándole a los gobiernos Del mundo Que debían prepararse Ante el incremento irregular Repentino Y rápido Que ha tenido Este virus Recordemos que No solamente Cuando se originó en China Al parecer estaba Contenido en China Pero ya una vez Después de esta semana Se vieron casos En diferentes países Y ya en México Aislaron a un paciente Sospechoso De tener esta enfermedad De comprobarse Que realmente es así Sería el segundo caso En América Latina Lo cierto Carlos Que esto ha traído Lo que se llama El pánico del coronavirus Que no solamente Se proyecta Hacia la ciudadanía Como tal Que está utilizando Mascarillas O que está extremando Las medidas de higiene Sino que al mismo tiempo En el mercado bursátil Se ha presentado Un retroceso Que en Estados Unidos No se veía en Wall Street Desde el año 2008 Esto significa Que la baja De las acciones Estadounidenses En la bolsa Han traído Un impacto También en las bolsas Europeas Y asiáticas Y la pérdida También en varios mercados A nivel mundial El índice Dow Jones También ha descendido Lo cual Ha preocupado También A los inversores Que han perdido Hasta 5 mil millones De dólares Los inversores De la bolsa Esto por supuesto Que Wall Street Está muy vigilante A lo que está ocurriendo Al tiempo que el presidente Donald Trump Está tratando De contener Todo lo que significa Esta emergencia Al haber mencionado Como dijimos ayer Haber nombrado Al vicepresidente Mike Pence Para que lidere Los esfuerzos Que hace el país En este particular Pero lo cierto Es que el mundo entero Continúa en una emergencia No ha sido declarada Como pandemia todavía Sino que sigue siendo epidemia Pero ciertamente El llamado Que hace la OMS Es que los países A los cuales se ven Casos de coronavirus Responden de manera diferente Y en América Latina Un llamado importante Es que como decía La Organización Panamericana De la Salud Que es la OPS Que los gobiernos Con sus altas y bajas Saben lo que tienen que hacer Pero definitivamente América Latina Es una región Para ponerle atención Así es Y ya vimos el caso de Brasil Y ahora este caso de México Vamos a cambiar radicalmente De tema natal Y veíamos en el informe Del Mundo al Día Del servicio de la Voz de América Un trabajo Sobre un informe De amnistía internacional Sobre el desmejoramiento Del respeto A los derechos humanos En esta parte del mundo Si, ciertamente Hay una preocupación Por parte de amnistía internacional En su más reciente informe Carlos Señaló que La situación De respeto A los derechos humanos Ha empeorado En toda la región Y destaca sobre todo Dos cosas particulares Uno es la restricción Al derecho a la manifestación O la condena Que se le hace Al derecho a la manifestación En algunos países Y segundo El derecho a solicitar asilo Estas son las dos vertientes Que señala Amnistía internacional Como las más preocupantes Y esto se une De alguna manera También al llamado Que hacía el día de ayer En la exposición oral Que hacía Michelle Bachelet Alta comisionada De derechos humanos En la organización De Naciones Unidas Para que el gobierno En disputa de Venezuela De Nicolás Maduro Libere a todos Los presos Que son los denominados Presos políticos Que han sido detenidos Por razones netamente Políticas Al tiempo Esto ocurre Justo después De la reunión Que mantuvo Con Arreaza Y también señalaba Que pedía Al gobierno De Nicolás Maduro Que le permita El acceso A su personal A su equipo de trabajo Que está en Venezuela A los centros De detención De ese país Para poder constatar De primera mano La situación De derechos humanos O sea Que mientras tenemos Por un lado El coronavirus También por el otro lado Están los organismos Defensores de derechos humanos Vigilantes De lo que está ocurriendo En la región Así es Y quienes conocemos El comportamiento Del régimen venezolano Sabemos que Pueden ocurrir dos cosas O que no le permite El acceso O que se le permite Un acceso limitado Premaquillado Los centros De detención Ahora Natali Justamente Hablando de derechos humanos Al parecer Siguen causando Revuelo Las declaraciones Del precandidato Demócrata Bernie Sanders Quien alabó Las políticas Del ex gobernante Cubano Fallecido Fidel Castro Si Justamente El Díaz Valar El representante Díaz Valar Por cierto Representante De padres cubanos Y por el estado De la Florida Señalaba que quería Llevar a la cámara En pleno A la cámara De representantes Una votación Que sería simbólica Pero para condenar Estas declaraciones Que tuvo El precandidato Presidencial El precandidato Demócrata Bernie Sanders Que continúa En esta carrera De las primarias Ya preparándose Todo para el Supermártes El llamado Supermártes De la próxima semana Que es algo Bien importante Carlos Porque el voto Hispano Aquí está tomando Mucho vuelo Recordemos Que fue muy importante En la reelección Del expresidente Barack Obama En esta oportunidad También el vice El presidente Donald Trump Ha tenido Mucho acercamiento A la comunidad Hispana Sobre todo A la venezolana Con todas las políticas Que ha implementado Pero sobre todo Estas declaraciones Estas palabras De Bernie Sanders Llamaron mucho La atención En lo que son Los mercados Cubanos En el sur De la Florida Pero también Al mismo tiempo En todos los hispanos Que conocemos De primera mano Lo que ocurrió Lo que ocurre En Cuba Ahora bien Algo importante También a señalar Es que También se actualizó Por parte Del partido Demócrata Lo que fueron Las elecciones Primarias De Iowa Recuerda que Tanto El comité De Bernie Sanders Como de Pete Buttigieg Habían solicitado Un reconteo De estos votos El margen Es sumamente Pequeño En Iowa Específicamente Pero va a ser Importante Tener Este número Exacto Tanto de Iowa New Hampshire Como de Nevada Con miras Al super martes Del próximo La próxima semana Puesto que Se ponen en juego 14 estados Del país En estas elecciones Primarias Uno se refiere Mucho a lo que Está ocurriendo En el partido Demócrata Porque el partido Republicano Ya las cartas Están echadas Con el presidente Actual Donald Trump Que iría por la Reelección Pero en el partido Demócrata Es donde ciertamente Estas palabras De Bernie Sanders Han hecho mucho eco Y definitivamente Que es posible Que el partido Demócrata Se pronuncie También O por lo menos Los otros Precandidatos Que están en la Contienda Y bueno Ya justamente Estamos listos Entendemos que Vamos a tener Una cobertura especial Este martes De lo que será Este proceso Electoral Del super martes En las primarias Del partido Demócrata Que de alguna manera Para que los amigos Que no están Acostumbrados Al sistema Electoral De los Estados Unidos Entiendan Que eso sí Ya podría ir Perfilando Quienes O quien Sería El que estaría Más aventajado En esta carrera Por la nominación Demócrata Si ciertamente Tú lo has dicho Correctamente Carlos Este super martes Definitivamente Nos va a abrir La idea De quien sería Ese precandidato Del partido Demócrata Que tiene Quien sabe Las de ganar En la convención Que se va a realizar En el mes de julio Creo Si no me equivoco Este ¿Por qué? Porque Recordemos Que el sistema Electoral De Estados Unidos Los precandidatos Se eligen O el candidato Se elige Por los colegios Electorales Y en esta oportunidad Cada candidato O cada precandidato Acumula Un cierto Número De delegados De colegios Electorales En este momento El que lleva La avanzada Con un poco Más de 20 Es Pete Buttigieg Seguido por Bernie Sanders Y ya En tercero Cuarto lugar Porque va cambiando Está el ex Vicepresidente Joe Biden Lo cierto Que este Este próximo Martes 14 estados O sea Un poco más De casi 1500 delegados Se ponen en juego Y así ya tendríamos Un poco más La idea De cuál De ellos El que gane Mayor cantidad De delegados Electorales Sea el que lleve La avanzada En las primarias Del partido Demócrata Después de este Supermartes Vendrán otros Estados que se sumarán Y ya finalmente Llegarán a la convención Aquellos que tengan Más chance De ser electos En la convención Te voy a robar Un minuto más Nathalie Porque aprovecho Que hoy es viernes Y que este fin de semana Tenemos la transmisión De Venezuela 360 Para que nos dé un adelanto De los temas Que van a tratar ustedes En ese extraordinario Programa que producen Desde la Voz de América Muchísimas gracias Por la oportunidad Carlos Porque realmente Estamos muy contentos Con esta edición especial Es una edición especial Que realizamos En Boston Y es que fuimos Tras el talento Joven venezolano Que apuesta por Venezuela En las universidades De Harvard Y MIT Estuvimos conversando Con varios estudiantes Igualmente promovimos Una conversación Entre estudiantes De la Universidad Central De Venezuela Y la Universidad de Harvard Para que estos jóvenes Nos llenen de mucha esperanza De qué es lo que están haciendo Y por qué apuestan Por Venezuela Igualmente Tenemos una entrevista Con Ricardo Hausman De la Universidad de Harvard Profesor de la Universidad de Harvard Sumamente conocido En Venezuela Que nos expone un poco Cuáles son las políticas Del mañana Que debería tomar Venezuela Para la recuperación Sobre todo En materia económica Igualmente conocimos Por ejemplo A un chico Que está estudiando robótica Ingeniero De la Universidad De Simón Bolívar De Venezuela Ahora está estudiando Robótica en MIT Con grandes avances Que también está implementando Para Venezuela Igualmente algo bien curioso Una estudiante de Harvard Que estudia la noche Tú dirás Bueno Y de qué trata eso Bueno Es un poco La recuperación económica De los espacios Y de las personas Los comercios En la noche De Caracas Así que va a ser un programa Bien interesante Que ustedes van a poder disfrutar Por EBTV Muchísimas gracias Natali Y así lo saben amigos En nuestra edición De este fin de semana Del Espacio Venezuela 360 Espacio producido Por nuestro servicio Informativo De la Voz de América Lo voy a repetir Es decir Ojalá se repita Esta conversación En los próximos días Que tengas un excelente Fin de semana Y un abrazo En la distancia Natali Gracias a ti También Un gran abrazo Amigos Natali Salas Guaitero En directo Desde Washington Desde la sala de redacción De nuestro servicio Informativo De la Voz de América Con el reporte detallado De la agenda informativa Y un adelanto De lo que será Venezuela 360 Este fin de semana Pausa y regresamos